Muy buenas a todos amigos, bienvenidos por fin a la entrevista, a la esperada entrevista con Ash de Dragon y Rakkar que se ha hecho un poquito de rogar por temas de disponibilidad y eso, pero bueno, había que hacerla ha habido una ulubión tremenda de preguntas, la verdad es que la acogida ha sido total y esta iniciativa no ha podido empezar con mejor pie porque yo al principio veía algunas dudas y la respuesta ha sido fabulosa tanto en mi canal como en el de ellos y aquí veis, yo salgo en pequeñito, pero aquí veis como salen en grande ya ellos aquí en pantalla que están escuchándome, que ya está aquí pues dispuestos a responder la tremenda cantidad de preguntas que he seleccionado son 60 en total, 30 para la primera parte y 30 para la segunda y bueno, antes de daros ya el pie a que respondáis preguntas presentaos, ¿no? por si alguien nos conoce pues mira, yo soy Ash y el de Rakkar, tenemos un canal así de, es un poco variado, diría que es de retro pero realmente una cosa que está ahí donde subo todo lo que me apetece subir en ese momento desde hablando nosotros sobre juegos retro, algún gameplay suelto que me da a mí por, anda estoy jugando esto pues lo voy a grabar y de paso lo subo o vídeos de mis perros y mis gatos lo que sea, es básicamente una ventana en internet con una cámara, punto y ya está, principalmente eso, solemos más que nada subir vídeos sobre retro hablando nosotros de opiniones, enseñando nuestra colección o muchas cosas y ya está, pues aparentemente a la gente le gusta y por eso estamos aquí si quede claro que el canal es de ella, la jefa del canal es de ella y hoy soy el invito ahí está, aunque prácticamente todos los vídeos salimos los dos, pero sí el canal es mío bueno, pues si no lo conocéis, ya las presentaciones están hechas yo creo que si os gusta, si me conocéis a mí, obviamente habéis llegado aquí porque me conocéis a mí y no conocéis a ellos, somos del mismo palo, somos de retro, somos de hablar mucho somos de ponernos delante de la cámara y perder la noción del tiempo, hablando de nuestras cosas de cosillas antiguas y la verdad es que está muy bien, la verdad y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas porque el tiempo apremia y vosotros sois de hacer vídeos largos, yo también, pero vamos a intentar que este vídeo no dure 5 horas porque si no, el gato que tenéis por ahí se va a dormir y eso no es bueno, ¿no? no, lo que puede pasar es que llame a la puerta que cuando grabamos la dejamos fuera de la habitación, pero puede ser que se ponga a llamar a la puerta, eso sí bueno, Enrique Tierra Seca, yo he hecho una selección de preguntas, obviamente todas no podían entrar he respetado siempre al que formula las preguntas, quiero por supuesto mencionar su nick que menos, ¿no? que se ha molestado en escribir y como digo, son preguntas variadas de todo un poco a nivel personal, a nivel de gustos y creo que he hecho una buena selección y como digo, Enrique Tierra Seca pregunta a los dos pregunta, para los que no conocíamos vuestra canal, ¿qué cosas ofrece? bueno, yo creo que en la presentación lo habéis dicho, si queréis añadir algo más pues eso, básicamente lo que he dicho opiniones sobre temas de retro, colecciones y en general de todo un poco eso sí, también tenemos a veces, subimos vídeos sobre cine aunque pocos, pero a veces lo hacemos es un poco lo que se nos apetece en ese momento pero principalmente centrado casi siempre en temática retro no sé si tú si quieres añadir algo sí, que principalmente va centrado para gente a la que le gusten los juegos es decir, que están un poco hartos de malos rollos o de gente que está ahí siempre montando el circo o diciendo que todo es una mierda pues precisamente para gente a la que le gusten los juegos y quiera ver a otra gente que también le gustan como somos nosotros eso es, y también ya ampliando un poco el tema nos centramos además de juegos en general solemos hacer muchos vídeos dedicados a las sagas que más nos gustan concretamente a Sonic, a Resident Evil y a Mortal Kombat que son nuestras sagas predirectas bueno, son sus tres predirectas de ellas yo coincido en Sonic pero también hablo, a veces hago vídeos yo sola hablando de cosas que me molan a mí que no tanto a él o que sí pero no se considera super fan así que básicamente es eso si os gustan esas tres franquicias seguramente os guste el canal y si no, pues también tenemos muchas otras cosas sobre retro en general que también puede gustar estupendo pasamos a la siguiente hay up to Dani, pregunta lo siguiente, a los dos también ¿cuándo, dónde y cómo os conocisteis? bueno, pues nos conocimos por internet yo frecuentaba un foro que se llamaba Sonic Ray Kai de la comunidad de fans de Sonic y él un día se registró y empezamos a hablar y básicamente eso empezamos a hablar más por el Messenger que era en aquella época empezamos a compartir cosas vimos que teníamos unos gustos muy parecidos que coincidíamos y tal y sabes, cuando empiezas a tratar mucho con una persona poco a poco las cosas van evolucionando lo curioso de eso es que yo no entraba a internet con un ordenador sino con una Wii yo metí una Wii y claro, pues nuestras charlas allí durante horas imaginaos escribiendo en en una página de estas tipo Messenger con el Wiimote disparándole a letras durante horas he hecho un buen brazo de tenista en aquella época vaya, vaya anécdota conectar a internet con la Wii bueno, si hoy en día con una Playstation 4 cuesta trabajo con la Wii imaginaos con la Wii disparándole a letras también decir que una de las cosas que más nos unió fue la Saturn porque cuando empezamos a hablar realmente el motivo por el que empezamos a hablar aparte de porque nos vimos en el foro fue porque yo acababa de comprarme una Saturn y pregunté de si alguien me podía recomendar juegos si alguien me podía enseñar cómo hacer algo para meterle copias porque claro, tenía la consola y tenía muy difícil acceder a juegos físicos porque vivía en un pueblo perdido en el monte allí ni tiendas de juegos ni nada así que quería jugar a la Saturn quería conocer el catálogo de Saturn y eso porque metes copias y luego ya lo que te gusta te lo compras por el evento pero en aquel momento era eso y hablé con él y él me dijo mira, pues le puedes hacer esta modificación y tal me enseñó a hacer el swap y ahí empezamos a hablar un poco ella lo que quería hacer era lo del suapeo lo de meter un original pararlo y meter una copia cosa que yo sabía porque solamente tenía un juego copiado que era dos tengo otros originales de Saturn y tenía uno copia pero reside en uno porque en un original en su momento estaba estropeado luego ya conseguí otro bien y gracias a eso aprendí yo a hacer el suapeo pero solo para ese disco o sea que de cierto modo también fue culpa de Resident Evil un poco sí después haciendo la técnica del suapeo solo jugué con C-Dragon pero bueno curiosa historia la verdad no es convencional así que ha estado bien la pregunta y la respuesta Kero Carlos hace tres preguntas una dirigida para Ash otra para Rackard y otra para los dos la que va dirigida a Ash dice lo siguiente ¿cuál es tu videojuego retro y actual favorito? bueno mi juego favorito de toda la historia es Sonic 2 de Master System pero sin pensármelo demasiado ¿por qué? pues básicamente por temas nostálgicos a veces es un muy buen juego reconozco que no es el mejor Sony que existe ni siquiera el mejor juego que existe pero le tengo muchísimo cariño por lo que significó a mí en la época fue el primer juego que me compré yo queriendo o sea que no me venía con la consola y me marcó bastante actual bueno sigue siendo mi favorito el sonido actualmente pero juegos de actuales que me puedan gustar mucho pues no lo sé la verdad Bayonetta quizás un juego actual que me encanta y estaría entre mis favoritos aunque no mis juegos favoritos mi juego favorito del Sonic 2 Chrono Trigger es retro pero lo considero también mi juego favorito sin entrar en temas de nostalgia de Sonic 2 es mi favorito por el tema este de la nostalgia pero como juego en sí sería Chrono Trigger así que tengo ahí esos tres juegos favoritos por así decirlo es que es difícil quedarse con uno yo creo que es una pregunta un poco trampa en ese sentido bueno esta va para Rackard ¿desde qué edad comenzaste con los videojuegos? pues realmente no recuerdo exactamente cuándo porque prácticamente he estado toda la vida no sé cuál sería el primero que jugara supongo que a lo mejor algún arcade o alguna maquinita alguna cosa así pero me imagino que en algún momento del principio de los 80 no sé exactamente la fecha pero ya en aquel momento pues supongo que empezaría a apretar botones lo que tengo recuerdo más lejano es de lo primero que entró en casa que fue que a mi hermana regalaron un Commodore 64 y tenía solo dos juegos juegos que por cierto tengo hoy en día los he recuperado me ha costado mío pero lo he conseguido y era uno de baloncesto que se llamaba así baloncesto a secas y otro además que era español y solamente venía como regalo en una revista me ha costado un montón de años averiguar cuál era y encontrar uno porque es la cosa más rara que te puedas echar a la cara porque es que ni siquiera preguntándole a expertos en el mundo de Commodore sabían de qué juego les hablaba yo tenía un vago recuerdo de cómo era por la descripción y demás y al final lo he encontrado se llamaba Ganymedia en Rescue y es una cosa muy rara que venía de regalo con una revista y solo en la época yo no sé cómo lo consiguió mi hermana pero ese era el que se lo jugaba la alegría que te daría el encontrar ese juego de la infancia que ya creías olvidado perdido pues sí y gracias sobre todo a un amigo mío que se llama Edu que es prácticamente el que lo movió todo dio el con el juego y luego me lo consiguió bueno esta va para los dos vale ¿qué os parece o qué opináis de Zelda Breath of the Wild? bueno todavía no hemos tenido el placer de jugarlo ninguno de los dos pero sí que hemos visto jugar bastante concretamente con Juan el de Tecvía que vas allí a la tienda te lo encuentras jugando al Zelda y te tiras horas viéndole jugar Zelda y es una maravilla porque esto lo va narrando como si fuera un Let's Play pero en directo y es genial lo que es el juego en sí me parece muy interesante me gustaría de pillármelo en un futuro cercano y me parece muy buen juego no sé si tanto como para ser mejor juego de la historia como decían cuando salió pero desde luego me parece una maravilla juega está muy bien pero bueno probablemente acabemos comprando el de Wii U sin esperar todavía la Switch es que esa es la cosa el de Wii U no lo podría haber pillado ya porque tengo Wii U pero yo quiero jugar de Switch porque me gusta jugar en portátil y ese juego sé que lo voy a disfrutar muchísimo más si lo juego portátil que la Wii U que sí vale lo puedes jugar con el tableto pero no lo puedes llevar a la T porque tiene que estar cerca de la Wii U entonces no a mí no yo quiero con la Switch para llevármelo al bate llevármelo al autobús llevármelo a donde sea eso así que espero un poquito a poder pillarme la Switch y ya opinaréis en ese momento ya haréis vídeos seguramente bueno Volfire Attack que me parece que es bastante conocido por vosotros que siempre anda comentando vuestros vídeos ha hecho también una serie de preguntas que he querido destacar esta va para los dos dice así ¿qué pensáis de los canales de YouTube que buscan la polémica y noticias donde se hable mal de X consola juegos o compañía para llamar la atención y buscar visualizaciones y visitas? yo lo veo como una estrategia de marketing personalmente no lo haría porque no me parece ético pero entiendo a quien lo hace como un negocio me explico está más que comprobado que este tipo de vídeos este tipo de canales generan muchísimo movimiento muchísimo contenido y por tanto mucho revenue mucho dinero hay gente que se lo toma eso como un trabajo hace su papel en el gúmeno de turno y así le funciona bien el negocio básicamente sí básicamente es un show allí cada uno llega interpreta su papel a la gente le gusta lo sigue viendo pues lo van a seguir haciendo de hecho no sería la primera vez que alguien empieza haciendo vídeos serios o con un estilo más y bueno vamos a hablar bien de juegos calmadamente tranquilo y eso tiene cuatro suscriptores y de repente empieza a cogarse de las lámparas a decir que todo es una mierda a tirar cosas por los aires a pegar gritos y le suben los suscriptores una barbaridad entonces pues si eso funciona es porque hay gente que lo quiere mucha gente que lo quiere entonces el problema que le veo yo a ese tipo de vídeos no es que existan porque es un show es como ver en la tele una serie sabes que es mentira el problema precisamente es eso creértelo porque hay mucha gente que ve ese tipo de vídeos y realmente se creen que la persona que lo está diciendo realmente sabe lo que está diciendo y que lo que está diciendo es verdad ese es el problema no saber distinguir entre la actuación el show el morbo y una opinión real que tener en cuenta porque vamos me ha pasado así de veces de veía gente hablando sobre un juego y decir pero esta persona que está diciendo este ni se lo ha jugado ni tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo y la gente le está haciendo caso y lo que es peor luego te encuentras a gente por ahí que va repitiendo como un papagayo lo que le oigo decir a estas personas y dices tú pero bueno y esto por qué lo dices pues porque es así porque como se te ocurre pensar una cosa diferente porque este que sabe mucho ha dicho que es así y ya está y tú que te has jugado un juego que lo conoces un poco más el tema por lo que sea dices tú pues es que no tiene sentido no ese es el problema ese es el problema realmente que exista no que lo veas tampoco el problema es creerte no si yo creo que todo el mundo que tenemos un canal y que hacemos vídeos a menudo hemos sufrido un poco esa toxicidad a la hora de hablar de algunos temas que han llegado usuarios con una opinión muy subjetiva sobre todo muy influenciada y que por mucho que tú le digas por mucho que intentes convencerle de lo contrario aunque tú sepas totalmente que sabes la verdad es imposible parece que está totalmente convencido pero hipnotizado por la opinión que ya ha obtenido previamente y tú dices joder hemos llegado a un punto en el que parece que estas huestes están un poco arrebañadas que parece que sigue a su líder la opinión y en qué lugar quedo yo ahí está es eso y todavía entiendo o puedo entender aunque no me parezca bien el que tome una opinión subjetiva como su opinión subjetiva por ejemplo yo puedo decir pues es que me parece malísimo el café con leche por decir ¿por qué? porque lo ha dicho fulanito de tal yo realmente nunca he probado el café con leche pero voy diciendo por ahí que no me gusta el café con leche porque está malísimo eso es una cosa pero que luego te vengan diciendo no es que el café con leche es malísimo porque la leche es venenosa por ejemplo dices tú pero de dónde te sacas eso dice no, no es que hay pruebas y esto es así y lo ha dicho fulanito de tal porque él sabe mucho y porque esto vienen con estos informes y tal y estás viendo que esos informes son falsos que se las han sacado del culo y ahora a partir de ese momento que el café con leche es malo porque la leche es venenosa se convierte en la verdad absoluta y no se puede rebatir porque lo dice todo el mundo porque lo ha dicho fulanito de tal ese es realmente el problema pues sí bueno una pregunta para ti Ash vale ahora yo creo que es una respuesta bastante fácil bastante obvia porque dice gatos o perros me gustan los dos de hecho hasta esta navidad he tenido dos perritos que desgraciadamente murieron los dos en navidad bueno es que he tenido una navidad muy mala se me murieron en navidad mi abuelo mis dos perros y mi gata de toda la vida en un mismo mes todo de golpe no en el mismo momento pero en días consecutivos una cosa malísima y la verdad es que me gustan los dos pero si tengo que elegir la verdad es que prefiero los gatos porque no sé me resultan más cuqui y conecto más con ellos los perros me encantan los amo con locura pero digamos que con el gato conecto más a nivel emocional por así bueno esto para los dos vale ¿por qué en los vídeos no dejáis la persiana de la ventana a su vida? es que pasan cosas extrañas yo esto lo he pillado muy bien pero no he querido incluirlo porque esto lleva intención ¿a qué se refiere exactamente? eso es porque hay un vídeo en el que dice pues yo no me he dado cuenta que hay un momento en el que se ve una sombra pasando por la ventana pero la dejamos bajada precisamente para evitar esos fenómenos extraños y cosas raras que pasan no y aparte porque el sol que entra a mí me deja como una sombra básicamente porque me da la luz de atrás y cuando grabamos de noche pues entra mucho ruido porque nuestra casa es muy ruidosa pues la ventana esa que dice da a la calle que hay un parque de bomberos y están cada dos puentes ahí entonces ya la gente que conoce nuestro canal ya está más acostumbrado que se oigan las sirenas de vez en cuando incluso cuando la persiana cerra pero imagínate si estuviese abierta ya claro esta va para la raca portátil favorita y por qué pues hombre aquí la reina de las portatiles es ella pero a ver yo si me tengo que quedar con una probablemente sería Game Gear porque en su momento no tuve una propia pero sí jugué mucho con ella y básicamente aparte del cariño que la tenga y que tengo bastantes juegos de ella y me gusta aparte de eso es que es básicamente una Master System portátil o sea aunque me quitaras todo el catálogo de Game Gear y me dijeras mira simplemente ya es una Master System portátil ya con eso ya me la habrían vendido o sea que yo creo que ya esa doble función aparte de su propio catálogo y el hecho de ser porque imaginémonos cualquiera que Game Boy por ejemplo hubiera sido compatible con todo el catálogo de NES ya hostia pues a mí ya con Game Gear con eso de poder coger cualquier artucho de Master y metérselo ahí ya me ha ganado con eso y si no pues también tengo ahí la Noma lo que pasa es que la Noma es trampa porque no deja ser mega B. pues sí Iago Sola os manda una pregunta para los dos que dice así ¿qué suponen para vosotros los videojuegos? y me refiero con esto a si es más que un juego o que unos juegos es decir una forma de evasión o de desconexión algo más profundo que jugar o poseer el juego para mí los videojuegos es básicamente mi vida yo me dedico profesionalmente a los videojuegos soy como el team manager de una empresa de juegos y quiero seguir ligada a la industria del videojuego profesionalmente toda mi vida siempre que me sea posible y ya lo que son los juegos en sí pues yo no los considero arte a ver igual que en el cine hay juegos que son obras de arte que intentan transmitirte que te llegan al corazón y que efectivamente pueden considerarte arte y hay juegos que simplemente es para desconectar o echar un rato igual que las películas puedes ir a ver un peliculón independiente que te cambie la vida o puedes ir a ver cualquier blockbuster de verano que simplemente sea palomitas y es para echar el rato y ya está eso es para mí luego ya todo al fin aparte de eso de que yo también estoy metido digamos a varios niveles de mi vida y de siempre pues yo es que los juegos los veo como yo que sé si hiciéramos una pirámide de entretenimiento de todas las cosas que se han creado de entretenimiento a lo largo de los siglos que sí deporte música cine todo si nos fuéramos a la punta de la pirámide los juegos estarían ahí porque cogen cosas de todo tienen música tienen arte tienen deportes cogen deportes de tan a lo mejor representar una película prácticamente todo lo que se ha creado para entretenerse tiene cabida en un videojuego es como la cumbre por lo menos a día de hoy del entretenimiento ahí entra todo ya sea cómic, cine televisión lo que sea vaya que no lo hagáis como un hobby sino como una verdadera pasión como una parte de vosotros ¿verdad? sí bueno Carlos Tube o Carlos Tube pronuncia perdón me formula la siguiente pregunta para los dos ¿vale? ¿cómo les gustaría que fueras Resident Evil 8 y por qué? eso para ti eso para mí para ti principalmente porque yo en los Resident Evil lo que me gustaría es que tenga cooperativo para poder jugar con él porque si no me gustó ya está eso es lo único que busco yo a ver yo siempre hago mucho hincapié en diferenciar entre lo que a mí personalmente me gustaría y lo que creo que sería mejor para la saga y vendería más yo lo digo allí muchas veces lo he explicado montones de veces al margen de gustos personales de cada uno las cifras están ahí los datos de 20 los hemos dado muchas veces han salido de la propia Capcom yo sé que el giro a la acción que pegaron que en realidad es algo progresivo que ha ido aumentando desde el 2 ha ido subiendo aunque luego en el 4 pegaron un salto yo entiendo que hay gente que el exceso de acción no le gusta pero a la saga si vemos un gráfico de ventas le ha venido de perlas y seguramente de no haber sido por eso había desaparecido hace mucho porque los juegos de terror no venden demasiado ni siquiera hoy en día que parece que vuelven a estar de moda ahí están las cifras entonces yo desde el punto de vista objetivo para la saga al margen de lo que yo quiera creo que lo mejor sería replantearse las cosas y ver que la acción eso sí siempre que tenga una medida no tampoco volverse loco no hace falta hacer una cosa que solo sea disparar con volumen la cosa este siempre se puede encontrar un término medio yo creo que es necesario dentro de la saga si vemos como le ha ido afectando este camino a la acción o buscando un equilibrio y demás a la saga es necesario para que siga viva porque si no si siguen tirando hacia el terror o hacia cualquier otra cosa lo más probable es que Taro Temprano acabe desapareciendo y luego a título personal pues hombre yo estaba muy contento yo ahora se lo puede decir yo era un usuario muy muy feliz antes de que se liaran a hacer experimentos con realidades virtuales y sobre todo a cambiarme la trama de la saga y y todo el pifostio que ha liado con el 7 y mira por ejemplo Resident 6 lo llevo jugando desde que salió y lo sigo jugando hoy en día incluso de vez en cuando me he hecho todavía alguna partilla 5 pues el cooperativo que dice aquí la verdad que da mucho de sí da muchas horas yo creo que los Resident más modernos así los he jugado tanto como los primeros los primeros los he metido montones y montones de horas y y a los a los modernos los últimos sobre todo 5 y 6 se metió cientos y cientos y cientos de horas entonces yo preferiría algo así ¿no? porque el 7 es un juego que bueno está bien o está mal da igual eso cada uno como vea pero te lo vas a pasar en dos tardes yo quiero un juego que me dure no un un hago comida rápida en plan va sí que bien se acabó y ahora ¿qué hago? ahora me tiro X años esperando a siguiente yo la verdad que personalmente prefiero como lo estaban llevando antes del 7 todo ya cada uno que tenga su preferencia vale si no te encuentras voy a añadir una sub pregunta a la que nos acaba de formular porque a lo mejor se refería a esto ¿no? ¿tercera persona o primera persona? yo no realmente el tema de la primera persona porque había mucha polémica con eso en el 7 realmente es lo que menos me importa en el 7 a mí no hombre yo prefiero que se vea el personaje siempre se ha visto el personaje en la serie principal y prefiero que se vea el personaje pero ya he jugado más de un Resident en primera persona y no me molesta eso se lleva ahí desde la primera Playstation con el Resident Survivor y bueno yo personalmente prefiero que se vea el personaje pero no es lo que más me haya podido molestar del 7 vale de acuerdo esto también va para los dos ¿vale? ¿qué época de la vida consideran que fue la mejor teniendo en cuenta diferentes factores de la vida? esto no sería de videojuegos sino en un término más global pues no sé la verdad tengo muchos buenos recuerdos de cuando empecé la universidad que fue la primera vez que viví sola y tal y me lo pasaba muy bien y se vino allí y raca conmigo en piso un tiempo y fue muy divertido con muchos amigos con Spinbar que tiene un canal también de YouTube que estábamos siempre juntos los tres y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época también tengo muy buenos recuerdos de mi infancia obviamente en los arcades mi padre tenía un bar y yo pues estaba allí todo el día obviamente mi padre estaba allí trabajando y es que literalmente mi casa estaba justo encima subía una escalera y eso era mi casa y claro había un montón de máquinas y recuerdo estar siempre jugando con los arcades y tal pero tampoco podría decir que es la mejor época de mi vida yo creo que más o menos siempre ha habido sus cosas buenas sus cosas malas y guarda buenos recuerdos en general de tu vida suelta y ya está yo que soy animal de costumbres por así decirlo y yo que siempre soy igual yo no me noto demasiada diferencia cuando viene la gente y dice ay mi infancia como me ha hecho de menos no sé qué a mí me viene gente que me conoce de toda vida de cuando era pequeño y dice joli macho es que no has cambiado nada estás igual que hace 20 años o lo que sea y digo pues qué vamos a hacer yo siempre he sido así y no sé yo para mí es como no es como que vaya cambiando sino una línea continua y hombre yo creo que ahora mismo yo ahora mismo yo estoy bien ahora mismo yo no me siento mal con nada no sé podemos estar los dos juntitos por fin y hacer nuestras cosas juntos las cosas que nos gustan sobre todo de juegos mira pues ya hemos conseguido un montón de consolas y juegos de los que siempre hemos querido que hemos estado buscando hace poquito conseguimos la SG-1000 que es algo que yo he querido durante años y pues ya la verdad que no eso de yo cambiaría este momento por aquel la época del no sé qué yo creo que no yo creo que me quiero yo estoy bien como estoy ahora mismo creo que no cambiaría daríais por válido por ejemplo el presente ¿no? el presente os llena os satisface y sería vale yo en menor época de instituto cualquier cosa bueno Old Didi hace también cuatro preguntitas que he destacado porque me han parecido interesantes las cuatro dirigidas a los dos ¿vale? la primera es la siguiente ¿cuál es vuestra carátula de juego que más os gusta? pues si te digo la verdad no suelo fijarme demasiado en las carátulas de los juegos me gustan mucho las de los Sonic obviamente porque me gusta mucho el arte en general de Sonic la de Sonic Adventure 2 por ejemplo me encanta con el Sonic en Shadow y tal pero no la consideraría mi favorita quizá una que me mola bastante es la de OCE de Mega Drive pero no soy un japonesa tiene una portada muy rara que me gusta mucho me llama mucho la atención cada vez que la veo pero tampoco podría decir que mi favorita es que realmente no tengo una favorita así que diga esta es mi favorita le tengo cariño la de Sonic 2 de Master System obviamente porque le tengo cariño en el juego en general pero tampoco puedo decir que es mi favorita Sonic & Knuckles es muy especial ¿verdad? mira que es solo negro con el emblema ahí pero es que no le hace falta mucho más y no sé yo favorita favorita le tengo bastante cariño a la de Sonic 1 de Master System yo creo que refleja muy bien lo que es Sonic ese art principal de Sonic con el dedo así que es su imagen más icónica y ese fondo de Green Heat no sé yo creo que la de Sonic 1 de Master System ha sido una de las portadas que más más cariño le he cogido y más me han tocado a lo que lo pienso la carátula no carátula realmente porque es el cartoncito que lo envuelve de la edición Climas de Bayonetta en 360 que es donde lo tengo yo pero la de Playstation en 3 es igual me encanta solo se ve negro con la bota de Bayonetta pero me parece muy estético también me parece muy bonita yo creo que al final todo el mundo vamos a buscar cuál es la versión bueno la carátula de la versión japonesa de The Us que es el juego que has dicho de Mega Drive pues yo no la conozco yo conozco obviamente el juego y la carátula la pal que me parece que sale el moco verde con unos ojos y una mirada un poco amenazante y poco más pero claro la japonesa ya me has dejado un poco en duda así que creo que es lo primero que voy a hacer cuando termine el vídeo buscarla a ver si es tan chula si es tan bizarra si es tan rara es muy rara es rara a mí es que me gustan mucho las cosas raras y sobre todo estéticamente me gustan las cosas simples por ejemplo la de esta de U es que básicamente es rojo con letras negras ahí flotando y ya está por eso me llama mucho la atención porque no sé las estéticas sencillas sin sombreado sin nada me está atractivo con la vista así que me llama la atención muy bien la siguiente pregunta es ¿cuál es el mando que os parece más ergonómico? para mí sin duda el de Xbox One resulta la cosa más cómoda del mundo se me hace totalmente a la mano y súper cómodo para jugar le tengo mucho cariño también al de Nintendo 64 pero la verdad es que los de Xbox en general el de 360 y el de Xbox One el de Xbox la primera original no tanto pero sobre todo el de 360 y el de Xbox One me parecen los mandos definitivos los más cómodos lo único malo es que hay que poder tener pila pero bueno te compras la batería y ya está sí el de One se agarra bastante bien lo que es se agarra bastante bien a la mano pero no sé yo luego ya la otra cosa sería distribución de botones y cosas así por el estilo pero a la hora de agarrarlo yo creo que se coge bien el de One no sé también el de Gamecube se cogía muy se agarra bastante bien el de Gamecube es muy cómodo después de Mega Drive a mí me gusta mucho pero por cariño porque bueno por eso no vas a jugar a un juego actual obviamente pero para jugar a un juego de la época también me resulta muy cómodo de agarrar cosa que por ejemplo no me pasa con el de Master System que se me clava o con los de Super Nintendo y el de NES que también me resulta un poco más incómodo a la mano pero también son mandos muy buenos y no vas a decir nada del de 64 sí he dicho que me gusta mucho ese sí que es especial ¿no? para gastarse a la mano también se me resulta muy cómodo pero entiendo que haya gente que no le gusta porque es muy raro la verdad pero a mí la verdad es que me encanta yo creo que después del de Xbox incomodidad es el que me resulta más cómodo yo sinceramente temía que siendo cegueros los dos que me dijerais el de Dreamcast porque yo soy hater completamente de ese mando me parece lo peor que ha existido jamás y digo como diga el de Dreamcast voy a saltar porque es que no no puedo te comprendo perfectamente en el vídeo que hicimos de Dreamcast lo explicamos abiertamente Dreamcast es un consolón todo lo que tú quieras Sega siempre ha hecho muy buenos mandos pero yo no sé que están pensando cuando hicieron el de Dreamcast que hombre tiene algunas cosas buenas pero hay otras que madre mía dicen no para el mando de Sega bueno siguiente ¿con qué banda sonora de videojuegos os quedaríais si solo pudierais elegir una? pues no sé de Sonic ¿qué Sonic Adventure 2? es que no sé si Sonic Adventure 2 Sonic 2 de Master System o Sonic 3 la verdad son los tres muy distintos así que no sabría con un juego que darme el de Big Point también me gusta mucho banda sonora uno de esos cuatro igual coincidís aquí puede ser nos suelen gustar las mismas músicas los juegos de hecho hay veces juegos que ya no le llaman o lo que sea pero encuentro una música que me gusta y digo mira que música más chula y te suele gustar si es que a mi se me gana por la música lo siento pero vamos no sé por banda sonora podría decir mucho pero yo le tengo especial cariño a la de Sonic CD a la japonesa europea la americana está muy bien también pero a la de aquí especialmente esa banda sonora no sé me impactó mucho en su día allí en el Mega CD y no sé tiene algo que me ha me ha quedado ahí o por ejemplo con los Sonic Aventus luego no salís de Sonic realmente a la hora de decir cuál es la banda sonora favorita si hay muchísimas bandas sonoras de otros juegos que nos gustan si digo la favorita es Trace of Rage pero quedándome solo con una pues yo creo que sería la de Sonic CD yo es que no puedo ni verdad ahora mismo te digo sonido de Master System porque es lo primero que me sale por el corazón pero es que luego me digo no voy a escuchar nunca más ninguno de los otros temas de ningún otro juego y a lo mejor me termino aburriendo oye así que no sé es que las preguntas que piden que os quedéis con uno solo es que es complicado es complicado sí sí bueno la última pregunta de AllDD dice lo siguiente ¿qué juego os ha hecho llorar? como juego oye si te digo la verdad yo terminé llorando como una madalada cuando me acabé el Sonic Aventus pero no era por el juego era una mezcla entre tensión y que estaba pasando un mal momento en mi vida y me desahogué ahí pero juegos en sí no me emocioné un poco con Life is Strange en algunos momentos que te emocionas pero no llegué a llorar tampoco y con Sonic Aventus 2 no si eso y a veces música cuando está un poco sensible lo veis suelta el grifo ya sí con la música sí pero no con el juego es que eso es una cosa muy rara jugando no lloro pero luego me pongo la música en cualquier momento y se me saltan las lágrimas y me pongo a llorar como una magdalena hay algunos temas concretos de juegos de Sonic con otras cosas todo el momento no me ha pasado que es que no puedo escucharlas porque es que me pongo a llorar donde sea pero lágrima viva y fatal vamos como si me acabara de morir alguien que estupido pero por qué si esta canción me gusta por qué lloro pues lloro no puedo escucharlas la música te puede hacer sentir cosas diferentes que el juego y la escuchas en un trasfondo distinto en un lugar distinto que no tiene que ser necesariamente jugando y te puede despertar emociones yo lo comprendo perfectamente a mi también me pasa pues eso yo en momentos emocionantes así en juego muchos podría decir muchos pero mira por variar un poco que se te caiga una lagrimilla como de no de yo que sé sino más bien como de de felicidad de decir hay madre que estoy viendo yo creo que eso a mi me lo provocó el primer Mario y Sonic o sea el juego bueno también es de deportes y tal pero el simple hecho de ver allí a los dos juntos de verlos metidos en un juego a Mario y a Sonic a mi me abrió el grifo eso me quedé flipando o incluso luego en el ver allí a Sonic con toda la gente de Nintendo la verdad es que yo creo que es uno de los momentos que se lo está abierto el grifo pero más como de emoción más que de ay Dios mío lo que estoy viendo como de alegría la concordia los dos que siempre habían sido enemigos enfrentados por sus compañías ahí unidos en un mismo juego claro es que no son solo ellos ya sino todo lo que simbolizan todo lo que lleva detrás cada uno y ver ahí todo eso junto pues es muy bonito bueno permitidme hacer una recomendación aquí sobre un juego que hace llorar a muchísima gente a mi entre ellos y si no habéis jugado a To The Moon no sé si lo conoceréis de PC es una historia muy sencilla pero que toca la patata y la verdad es que quería mencionarlo porque es un juego bastante infravalorado porque no es un juego sí es más una historia interactiva y oye que la verdad es que salta salta las lágrimas como poco pues lo jugaré porque además se lo recomendé a mi hermana ella lo jugó yo todavía no lo tengo pendiente y me llamó llorando así que es muy fuerte muy fuerte sí es un tema bastante fuerte bueno diletante bohemio pregunta a los dos también lo siguiente ¿habéis pensado alguna vez en hacer algún libro sobre la historia de Sega o de Sonic? pues sí así lo he pensado de hecho no puedo decir que vaya a hacerlo pero es algo que tengo pendiente desde algún momento la idea de hacerlo eso sí depende de muchos factores no puedo dar la premisa de sí voy a hacer un libro de Sonic porque todavía la cosa está muy en el aire y de hecho es que no he empezado a escribirlo todavía así que pero es una idea que la verdad que es algo que siempre me ha gustado siempre me ha gustado mucho escribir en general y desde pequeña siempre tiene la ilusión de escribir un libro y creo que un libro sobre la historia de Sega o de Sonic que es un tema que conozco bastante bien pues sería una una posibilidad bastante grande a eso sí no puedo cometer nada y Rakar también tiene pensado hacer algo yo incluso a lo mejor hago conjunto si ya se decir algún día pero bueno son esas cosas que siempre tienes ahí siempre tienes esos proyectos de decir bueno pues a lo mejor tal día hacemos cualquier cosa y no sabemos si algún día saldrá adelante pero sí lo voy a intentar a ver tampoco es que seamos ahí enciclopedias con patas pero si tenemos muchas anécdotas muchas cosas de eso incluso ya no solo contar sobre la historia sino a lo mejor también nuestras vivencias a lo largo de todos estos años con Sega como hemos ido viviendo los cambios de la compañía podría hacerse pero no sé sí que de hecho esa es la idea que tengo yo ya tengo que ya este tema ya lo había madurado antes llevo como un año más o menos planteándome escribir un libro sobre Sony pero todavía no he decidido hacerlo simplemente es como venga a ver cómo hacemos de hecho he hablado con alguna editorial a ver si les parece buena idea y tal algunos me han dicho que sí otras que no así que simplemente tanteando no llega a alguna cordón ya te digo no hay nada en firme no os esperéis un libro mío todavía pero precisamente creo que podría ser interesante ser un libro de Sony con una perspectiva diferente me explico si la historia de Sony la historia de Sega nosotros sabemos mucho no somos las personas que más saben del tema ni de lejos pero podríamos dar una historia más o menos completa lo que sí que creo que puede aportar de diferencia lo que puede aportar otro tipo de libro sobre el tema que he escrito por cualquier otra persona o incluso de manera oficial es la cara del fandom me explico yo he estado metida en el fandom de Sony desde hace más de 15 años y él lo he vivido todo de muy cerca he visto cómo ha evolucionado todo cómo ha evolucionado la comunidad las cosas que ha hecho la comunidad muchas cosas internas las buenas y las malas muchas cosas internas que eso sí que es más difícil que otra persona ajena que diga un día pues me gusta mucho el Sony voy a escribir un libro me voy a lo comentar pueda poner porque todos podemos liarnos a la wikipedia y poner se hizo este día lo hizo Fulanito de tal pero es que no es eso es que eso realmente yo creo que no es tan interesante sino ver las cosas desde dentro desde una persona que lo ha vivido desde el fandom y bien por así decirlo una perspectiva un punto de vista diferente y encima sería un producto patrio porque la mayoría de los libros de Sega o de Sonic son extranjeros son escritos por norteamericanos por gente europea y claro ¿españoles así que hayan escrito libros así desde un punto de vista tan propio tan personal? yo creo que al mismo no se me ocurre ninguno así que igual sería bastante interesante y yo sé Rackard yo sé que hay alguno que otro argentino amigo argentino que tenemos en común que seguro que está pensando en que escribas un libro sobre el elefanteado de cartuchos y yo que no conocía el término hasta que me lo dijeron ellos pero no sé eso cualquiera que lleve desde la época en esto lo conoce o sea lo de yo además se lo comenté el otro día se lo estaba comentando a Juan el de Techvia y me dijo ¡buah! pues anda que no se hacía eso en la época y a él me contó que muchas veces le han llegado cartuchos de que tiene la pegatina de lo que sea y luego dentro no está lo que debería estar se hacía bastante yo personalmente no lo he hecho nunca porque no me ha hecho falta yo no alquilaba juegos no era de alquilarlos yo era de cambiarlos con gente o de comprarlos cuando podía pero sí se hacía bastante la verdad que no era una práctica muy bonita que digamos pero es parte de la historia no había que lo hacía hay que dar parte de ello y contarlo como una anécdota más sí los pobres que regentaban el videoclub no se enteraban de nada y cuando se iba a alquilar un juego te llevabas otro porque habían cambiado la tarjeta los chips y después ¿qué? ¿qué le decías? si él no entendía de nada habitualmente no sabía de nada ¿verdad? bueno Mariano Gustavo también te dirige una pregunta a ti Rácar que es la siguiente ¿cuál de todos los Resident Evil cancelados te hubiese gustado más que se terminara? bueno no sé el famoso 1.5 yo es que en cierto modo no lo considero Resident cancelado porque acabó convirtiéndose en el Resident 2 no deja de ser una beta Resident 2 lo que sí se descartó mucho contenido pero no lo considero como que realmente no llegara a salir y el famoso 3.5 S que acabó convirtiéndose en el 4 incluso hay cosas de él que se han reutilizado luego en juegos posteriores yo la verdad es que no sé creo que esos dos juegos en concreto pues son así los más más estos se cancelaron por algo porque veían que no no iban bien que no iban a funcionar correctamente y bueno yo creo que la la prueba la mejor prueba de que se cancelaron bien es que los juegos resultantes de esas cancelaciones han sido un exitazo tremendo porque el Resident 2 no creo que nadie vaya a decir que decidiera fuera una mala decisión rehacerlo y el 4 pues con todo el éxito que ha tenido tampoco así que no sé yo si tengo que sentir que haya un Resident cancelado probablemente sea el Resident 1 de Game Boy porque de Game Boy Color porque el Resident 1 es mi Resident favorito y no sé esa versión del que además está prácticamente terminado estaba estaba ya casi acabado y lo cancelaron al final me hubiera resultado curioso poder jugar al Resident 1 en Game Boy en su época si la verdad a mi me dio pena también en cuanto he leído la pregunta yo no soy tan fan de Resident Evil como tú pero obviamente he pensado en él porque como tú bien has dicho está prácticamente terminado y estaba muy logrado es que transportar la experiencia de Resident Evil 1 con las cámaras fijas y tal a una Game Boy Color era un poco burrada en ese momento pero cuando lo vimos por fin dijimos oye pues esto funciona ¿no? esto mola ¿no? bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno Mariano Gustavo también envía una pregunta a vosotros dos ¿vale? ¿qué cosas se les gustan o conocen de Argentina? pues mira yo tengo familia en Argentina así que la verdad es que me gustaría ir alguna vez para estar con ellos que desgraciadamente los conocí una vez que vino vinieron a conocernos a nosotros porque sabían que tenían familia en España y nada una semana y se fueron cuando yo era pequeña así que no puedo decir mucho eres un primo de mi abuela que ni siquiera es de mi edad pero mira me gustaría ir allí para estar con ellos quien quiera que no hay familia y aparte me gusta mucho la comida la comida argentina me gusta la carne el dulce de leche no sé me parece un sitio atractivo muy bonito tiene unos campos preciosos que me gustaría de visitar alguna vez yo no mucho más allá de lo que sería la cultura general o sea lo que más o menos sabemos todos pero sabemos que tenemos muchos fans allí y pues siempre les saludamos les mandamos un abrazo enorme si nos están viendo esto también y bueno pues no sé quien sabe algún día a lo mejor acabamos por allí quien sabe las vueltas que dan al mundo no somos muy de vieja de salir por fuera por lo menos yo a mi me encanta pero quien sabe las vueltas que dan al mundo bueno X tal cual se llama X pregunta a Ash lo siguiente ¿cuál es tu Mario favorito? bueno aquí hay un poco de pregunta trampa porque mi Mario favorito yo no lo considero un Mario que es el Yoshi Island se supone que es Super Mario World 2 pero para mi no lo es para mi es un juego de Yoshi y ese sería mi favorito si no lo contamos Mario 64 me encanta me parece una maravilla ese juego bueno esto es totalmente de acuerdo contigo porque también es el mío así que no puedo no puedo objetarte nada ¿quieres añadir algo más? ¿o paso a lo siguiente? no bueno si puedo decir que los Mario en general los Mario 2D no suelen gustarme demasiado no considero malos ni de lejos me parecen juegazos pero no me enganchan tanto o sea le tenga mucho más cariño a los Mario raros como por ejemplo Super Mario Land que no se juega como un Mario bueno no es exactamente igual que los Mario Bro y Mario World tiene una cosita distinta y acerde con mucho cariño porque es el primer Mario que jugué pero realmente los que si me encantan mucho me gustan muchísimo son los Mario en 3D Mario 64 Mario Sunshine Mario Galaxy Mario 3D Land Mario 3D World me encantan y estoy deseando de poder jugar Mario Odyssey porque tiene una pinta alucinante así que básicamente prefiero los Mario en 3D mi favorito Mario 64 pero si me tengo que quedar con un 1 en 2D sería Yoshi Island que no es un Mario para mí o Super Mario Land Guay Ender 99 te pregunta a ti también Ash lo siguiente Sonic All Stars Racing o Sonic All Stars Racing Transform para mí Transform él va a decir que no pero yo prefiero el Transform simplemente por un motivo es que hay aviones me encantan los aviones y yo poder coger un avión ya para mí ya con eso me lo van a todo yo no me toco a mí pero respondo que el primero vuelo aquí y respondo que el primero el segundo me encanta también mucho pero es que el primero yo soy muy de juego de coches y no sé el primero tiene algo especial bueno yo voy a añadir un poquito de salseo aquí vale esto va para los dos habéis dicho cada uno vuestro favorito vale de los dos Sonic All Stars lo consideráis mejor que los Mario Kart yo sí más que nada porque no me gustan demasiado los Mario Kart pero los All Star Racing sí me gustan porque la jugabilidad es un poco más técnica me recuerda más a OutRun que a Mario Kart solo que con objetos además se pueden quitar que es lo que no me gusta de Mario Kart los putos objetos pero sí por eso básicamente me gusta más además ya es cuestión de gusto personal el tema de ambientación y tal me gusta más el de Sega pero bueno más que nada es por eso con la jugabilidad más tipo OutRun y la ambientación y los objetos yo a mí los Mario Kart sí me gustan me encantan los tengo todos excepto el de Switch y me gustan prácticamente todos unos más unos menos pero me gustan prácticamente todos pero yo lo que siempre digo yo el día que me puse a jugar al All Star Racing al primer Sonic que han llegado Star Racing dije no sé qué me han sacado mira que además de los Mario Kart he jugado otros juegos de ese tipo por ejemplo Casting Racing en Playstation y yo con Racing ese sí que es bueno montones de horas pero yo con Racing no lo he jugado yo estoy hablando de los míos pues yo se le metí montones de horas y cuando yo jugué el primero de Star Racing dije este es el que más me ha gustado de todos pero de todos los juegos de ese tipo que he jugado que también he jugado algunos de Sonic como los Drip o los R o los R o los Raiders pero el día que probé el Star Racing se convirtió en mi juego favorito de ese tipo y lo sigue siendo porque el segundo me gusta mucho pero no tanto como el primer pues igual apostaríais a lo mejor por un crossover Mario Kart Sonic All Star Racing mientras que mantengan las mecánicas sí yo lo firmo de hecho llevo ahí el Mi de Sonic en el Mario Kart 8 de Wii y me hace gracia llevarlo yo lo firmo desde luego un crossover entre los dos yo sí pero Mario Kart con Star Racing por favor vale guay guay Juanjo González os pregunto a los dos sois fans de Bola de Dragón y si es así ¿cuál es vuestro juego favorito de esta saga? yo no me considero fan ahora por ejemplo que están echando Dragon Ball Super por la demo pero tampoco me encanta de hecho no estoy muy metida en el mundo del anime y en general el anime no suelo engancharme me gustó mucho Evangelion me gustó mucho Death Note pero para de contar no no mucho más y Dragon Ball por lo mismo lo veía de pequeña y lo veía como un dibujito más está chulo me gusta pero tampoco me considero fan y juego es que solo el juego de Mega Drive no me gustó así que a él sí le gusta más Dragon Ball yo a ver yo el término fan lo tengo ahí con una descripción un poco o sea con una interpretación que no lo de todo el mundo para el resto de la gente pues probablemente sería fan de Dragon Ball yo no me lo considero personalmente porque tampoco es que tengáis la serie en en Blu-ray o lo que sea donde vuelve y la vea una y otra vez una y otra vez pero sí me la he visto entera por lo menos hasta donde he llegado llegado a ver de Dragon Ball Super y me gusta mucho me gusta bastante pero bueno no no sé creo que creo que hay mucha gente que se merece más el apelativo de fan de Dragon Ball por ahí que yo pero sí me gusta mucho y en materia de juegos pues siempre he oído un poco de los he oído bastante de los juegos de Dragon Ball no sé porque no me terminan de o sea tuve Dragon Ball en la tele y luego no no sé los juegos le cuesta representarlo por lo menos no me he encontrado yo ninguno así pero el que sí me gusta mucho y le he metido muchísimas horas es al de Legend al que estaba en Saturn que en Playstation también pero solo en Japón al Dragon Ball de Legend de Saturn le he metido montones de horas y es un juego muy muy raro no hay otro juego igual que ese en toda la historia un juego de lucha extrañísimo pero a ese juego le he metido muchas horas y precisamente es que no sé la mecánica que tiene es como muy cómodo meterse en un capítulo de la serie y es una cosa muy rara la verdad que es un juego extraño que probablemente si alguien va corriendo ahora a probarlo va a decir Dios mío ¿qué es esto? ¿cómo se juega esto? ¿qué cosa más vicia rápido? cuando te congenias con el juego y aprendes a jugarlo la verdad es que a mí me vicia mucho el suelo sí muy criticado injustamente sobre todo muy infravalorado porque yo creo que en el momento cuando salió ese juego lo valoraron por los gráficos que obviamente no es un juego que destaque por los gráficos también lo compararon con otros juegos de Dragon Ball y con el paso del tiempo se ha ido poniendo en el lugar que merece como uno de los juegos más extraños de Bola de Dragon pero también de los mejores y yo concuerdo con que en su momento yo también tenía la idea equivocada porque no lo había jugado de que era un juego malo pero yo tengo ahora mismo totalmente una opinión diferente y sí bueno un 2-3 a jugar otra vez que por cierto me ha causado mucha nostalgia porque tiene no sé un avatar de ¿cómo se llamaba? Matilda o algo así se llamaba la calabaza Ruperta Ruperta ese es nuestro amigo Spinball de que he hablado ah vale 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 no lo sabía sinceramente bueno pues vuestro amigo os manda una pregunta a los dos que dice lo siguiente ¿creéis que os dará tiempo de acabaros todos los juegos que tenéis pendiente en lo que dura esta vida? ¿esto va con un poquito rintintín sabiendo que os conoce o o lo pregunta de verdad? si no tengo tiempo de responderle en el whatsapp voy a tener tiempo para acabarme los juegos no lo sé la verdad que hemos acumulado juegos para un par de vidas yo creo ¿no? veremos a ver yo soy de la creencia de que algún día me pondré y me lo pasaré no me gusta acumular juegos que no quiero no vaya a jugar yo sé para que no vaya a jugar pero tengo muchos pendientes y yo creo que algún día poco a poco pues me gustaría pasar menos por lo menos no sé si todas las versiones o todas las secciones o cosas raras pero por lo menos intentará pasarse la mayor cantidad posible de ellos y para eso se compra yo sé que no a ver hay muchos juegos que tengo y los que tenía de más pequeña o yo teniendo para más para atrás la mayoría me los he pasado por cuando épocas que tenía más tiempo pero ya la vida adulta no me deja así que desgraciadamente hay muchos juegos que me gustan y que no me acabo simplemente juego un rato y y ya está a ver a ver a ver dos días tres días cuatro días cinco días una semana pero no me los acabo juego por ejemplo Red Dead Redemption que me encanta los juegos pero sé que difícilmente me los voy a acabar porque es enorme a cien por cien ni de coña al mismo me acabo la historia que eso para mí ya es terminado pero al cien por cien no y como ese así muchos juegos que los disfruto pero ya llega un momento en que o no tengo tiempo o aparece otro juego que se va a empezar a jugar y ya está si tuviera tiempo si tuviera el mismo tiempo que tenía en la adolescencia sí entonces sí pero ya no si aún así uno compra y compra pensando que bueno algún día algún día pero hay que ser francos y sinceros con uno mismo no nos va a dar tiempo a menos que desaparezcan los videojuegos y empecemos a jugar todo lo que tenemos acumulado y a lo mejor ni así ¿verdad? yo es que eso yo es que no descarto que ocurra eso entonces por eso mantengo esa esperanza de la cuida acumulando por si acaso el día de mañana hay hambruna tú tienes que ir a la despensa ya bien llena pues sí Viciado Consolero también os envía una pregunta a los dos ¿cuál es el juego más especulado que tenéis de toda la colección y no vendréis por nada? el Conker va a jugar es que siempre digo el Conker pero sé que tengo cosas más raras que el Conker porque el Conker tiene nombre y sí es caro pero tampoco es tan raro no sé entre ese el Battle Toss de Master System que solo salió en Brasil de Tectoid yo creo que lo más raro que realmente tengo es la beta del E3 de Gatejuice de Sonic Heroes porque son pero tampoco es que esté especulado que es una beta que es lo que es vamos pues no lo sé de todas maneras no vendería prácticamente nada de lo que tengo así que yo creo que serían probablemente Sonics que haya conseguido en algún momento baratos o a buen precio y que hoy en día estén con precios de 200 300 euros es una cosa así es prácticamente imposible cosas como Sonic Blast de Master System o el Naked Skyyotis de 32X el Tales of the Battle de Game Gear cosas de esas que a mí me han costado muy poquito muy muy poquito de hecho esos tres no me costaron mucho más de 30 euros una cosa así aprovechando las buenas épocas por así decirlo incluso alguna ganga que ha surgido por ahí pero hoy en día cualquiera que se esté buscando esos juegos sabe lo que se piden por ellos y bueno con otras sagas pues por ejemplo con Resident está más o menos al día me ha costado mucho por ejemplo encontrar el de 64 Resident 2 de 64 que sí está bastante especulado pero bueno siempre procuramos cuando pasa algo de esto siempre procuramos echarle paciencia aunque nos lleven muchos años encontrarlo y conseguirlo a un precio razonable incluso a piezas luego los unes y bueno yo creo que es eso los oznics que he dicho probablemente sean los que más andan por ahí disparatados de precio vale Álgel Ponti también una pregunta para los dos esta es personal vale ¿hace cuánto están de novios? desde 2009 10, 10, 11, 12, 13 16, 7 9 9 años desde 2009 eso acabo de decir de 2009 sí pero no sabía no pero hijo mío desde el principio de 2009 por ahí estas preguntas yo no sé si habéis develado en algún momento en vuestro canal en algún vídeo esta información pero quieren convertir un poco esto en salsa rosa pero me gusta que quieran también conocer vuestro lado más personal algo más propio que no sea lo típico que vosotros habláis en vídeo y siempre que sea desde el respeto y desde obviamente preguntas que no sé indagar mucho en la persona pues creo que está bien ¿no? vale Oseo Station pregunta a Ash lo siguiente ¿alguna vez has escuchado a Anna Managuchi? si es así ¿qué te parece su música? yo no sé quién es yo lo he incluido aquí sí que los he escuchado hacen chiptune de hecho los conozco porque participaron a la banda sonora de Beat Trip Runner y me gusta me gustan mucho su estilo así que sí los conozco y me parecen muy buenos yo no lo conocía la verdad así que ¿me lo recomiendas a mí por ejemplo? sí si te gusta el chiptune la verdad es que mola está muy chula vale vale y bueno pasamos con la última tanda de preguntas que la hace una misma persona que ha hecho literalmente me parece que ha formulado como 12 13 preguntas que uno le contestó diciendo no acapares desde que vas por la vida y yo he destacado las más interesantes y ya cuando terminemos esta tanda acabamos la parte 1 y empezamos a grabar la parte 2 vale bueno la primera pregunta va dirigido a los dos cuando cuando conocéis gente de fuera de youtube ¿quién es el más extrovertido y el más introvertido de vosotros dos? pues él es el extrovertido y yo soy la introvertida aunque no lo parezca es el más poca sí la verdad es que en persona soy bastante tímida hasta que ya digamos cojo confianza que entonces ya me vuelvo como soy en los vídeos pero al principio la verdad es que me da un poquito de vergüencita hablar con la gente yo eso es una de las pocas cosas antes comentaba que siempre he sido más o menos igual yo creo que es de las pocas cosas que he cambiado al que hacer yo de pequeño era muy 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 contado me hablaba cualquier persona y ni me oía y digamos que a base de diversas circunstancias pues se me quitó la vergüenza y cosas que van pasando en la vida y dije pues vergüenza ¿para qué? y ya soy más lanzado tú no no me pasó al revés yo de pequeña era muy muy extrovertida era un coñazo de niña que no paraba de hablar todos los días y la adolescencia me hizo hacerme tímida y dudar de mí misma así que ahora me da miedo hablar con la gente básicamente hasta que me acostumbro entonces vuelve la niña coñazo vale muy bien esta la he incluido aunque ya habéis hablado un poco de mi canal de antes pero como un poco de autocoba vamos a ver qué conocen de mí pone pregunta contra las cuerdas conocíais el canal de Harm antes de que se pusiera con ustedes ya habéis dicho que sí pero bueno yo voy a llegar un poquito más a más a través de qué vídeo conocisteis mi canal ya por yo qué sé también mi momentito de Gloria pues mira yo he visto tuyo el vídeo de los juegos más raros de Megadrive y he flipado con las cosas que tiene hijo mío tiene muchas cosas que te robaría muchas bueno robar coger prestado como quieras llamarlo pero que me gustaría tener en general por ejemplo me envidio mucho mucho To Taste Before Climax porque es uno de mis juegos fetiche y eso sé que no lo voy a conseguir en la vida porque y más hoy en día y más hoy en día ese juego me parece increíble tiene muchas cosas la verdad bueno son muchos años coleccionando mucho dinero gastado pero si es cierto que hace 10 12 15 años el panorama para comprar y para encontrar cosas estaba mucho más llano porque hoy en día hay una competencia brutal la gente solo busca sacar dinero la especulación está a la orden del día bueno yo yo seguiré siendo coleccionista pero esperaré cautamente a que esto pase a que la burbuja baje y ahí estaremos tanto vosotros como yo ahí al pie del cañón intentando completar colecciones ¿verdad? si ya es imposible a día de hoy por eso digo que sé que es un juego que no voy a tener en la vida pero el juego no le voy a dar lo único que puedo hacer no merece la pena no es un buen juego no es que sea el peor pero yo es que le tengo mucho cariño por mi infancia básicamente a mi me gusta pero lo jugaste en tu infancia si 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 en pao pero si yo es que mi infancia es una cosa muy rara teníamos los arcades ahí conocí un montón de juegos especialmente de sega porque teníamos un sega megatech y luego unos años más tarde me regalaron un ordenador con un disco de 300 juegos que era un emulador y estaba ese obviamente juego original no lo he visto nunca de hecho eso es un juego australiano es que claro siendo australiano digo bueno si la juego a la infancia o has ido a Australia o te lo han traído o has tenido una suerte revolcada de encontrarte en una tienda no no ojalá ojalá lo hubiese tenido ojalá lo tuviese porque si lo hubiese tenido en la época lo seguiría teniendo porque de juegos de consolas de sega no he perdido ninguno gracias a dios vale vale bueno esta va para para Rackard porque dice que sabemos que Ash es de Cádiz lo habrás dicho varias veces pero y tu Rackard de donde eres yo he vivido a Madrid toda la vida pero soy nacido en Badajoz yo creo que lo he preguntado me lo he preguntado alguna vez el acento se nota que es diferente pero si no pero yo acento de Badajoz no tengo yo ya he vivido aquí siempre y ya tengo como se habla aquí siempre hombre como gaditano tampoco tienes acento por eso digo bueno y la última para los dos una pregunta que tiene también su aquel porque dice que os haría ir corriendo a por una Switch y ojo porque hace una puntualización Ash no vale decir un Red Replay bueno yo ya tengo decidido que me voy a comprar la Switch la cosa es cuando básicamente cuando pueda económicamente pero si me la voy a pillar hay muchos juegos de Switch que me resultan interesantes sobre todo por el tema de poder jugar los portátiles porque por ejemplo juegos como Yooka-Laylee o Sonic Mania Sonic Forces el Mario Odyssey un montón de juegos que ya están anunciados que a lo mejor puedo jugarlo en otras plataformas a lo mejor no concretamente el único que no de los que he dicho es el Mario Odyssey pero poder jugar los portátiles para mí es un plus increíble el Zelda Breast of the Wild por ejemplo tres cuartos de lo mismo hay muchos juegos que me gustan y que van a estar en Switch o están ya en Switch así que por mí la consola ya está comprada entre comillas solo falta el momento de realmente comprarla yo cuando me sacaran un Sonic un Mortal Kombat 2 Resident Evil exclusivo exclusivo que me llamase o incluso no o sea a lo mejor si me reeditasen los Resident 4, 5 y 6 sobre todo 5 y 6 la idea de poderlo jugar en cooperativo portátil poder llevártela por ahí jugar con el bien pues probablemente me la vendería yo creo que a tarde o temprano que va a estar cayendo entonces para tendrá algo así que me interese pero ahora mismo la verdad es que no sé lo que más me llamo a ser Mario Odyssey y me puedo esperar pues si hombre el catálogo al ser una consola que acaba de salir el catálogo es limitado y siempre a la postre una vez que ya se haga con una serie de juegos pues obviamente si no os llama nada del principio pues lo normal es esperar así que os entiendo perfectamente y bueno amigos hemos llegado al final de esta primera parte de la entrevista os emplazo a ver la segunda que tenéis en exclusiva en el canal de Ash y Rackard y bueno que más 30 preguntas más que quedan por responder otro ratito bueno aquí conociendo más interioridades más intríngulis de ellos y como siempre pues muchas gracias por vuestra atención cualquier comentario aquí en el cajón de abajo y un saludo a todos